El Ayuntamiento del Distrito Nacional dispuso de un amplio operativo de intervención al mercado de los guandules un día después de que CDN había reportado abandono e inseguridad en esta plaza. Como nos cuenta Susan Castaño, el cabildo reforzó la seguridad y dispuso desafacones para la disposición de los desechos. Nos faltan el agua, nos faltan los baños y nos faltan las cámaras de vigilancia. La alcaldía de la capital se apersonó en el lugar con una representación del presidente del Consejo de Regidores. El director de espacios públicos, el de mercados, así como también efectivos de la Policía Nacional. Desde labores de limpieza y ornato, hasta la entrega de desafacones y mayor disposición de presencia de agentes municipales, fueron algunas de las medidas de reforzamiento tomadas en cuenta. Aquí en este mercado la basura se recoge tres, cuatro veces al día. Aquí se iluminó, aquí se preparó. Ahora, hay una segunda fase que tiene que ver con el entorno social responsable. El destacamento está una esquina y siempre hay patrulla aquí, vigilancia. Sin embargo, la situación de inseguridad en el lugar llega a tal magnitud que mercaderes denunciaron que tienen que pagar para no ser robados. El compañero de la policía, que no lo conozco, no lo había visto nunca, me dice que esto está completamente vigilado. Bueno, a nosotros lo atracan a cada rato y a veces tenemos que pagarle, hay compañero, que hay que pagarle a los delincuentes para que no te rompan la caseta en la noche. Pese a que el cabildo reconoció que el mercado no cuenta con baños, se comprometió a buscar una salida en breve tiempo. Hemos estado en comunicación con ellos, a ver qué lugar ellos pueden conseguir para nosotros hacer una batería de baño. En adición a todo esto, este centro de expendio de alimentos tampoco cuenta con servicio de agua potable. Tenemos que suplirnos de gente que busca una cubeta, tres o cuatro cubetas de agua y ahí se mete el pollo, se mete el pollo, se mete el pollo, hasta que se terminan de vender el pollo en esa misma cubeta. La puesta en funcionamiento de cámaras de seguridad también fue otra de las tantas promesas hechas a mercaderes que aún no han sido materializadas. Recordar que hace aproximadamente dos años y medio la alcaldía de la capital entregó este mercado remozado a una inversión que ascendió a los 24 millones de pesos. Sin embargo, a la fecha persisten los inconvenientes de higiene e inseguridad en el lugar. Susan Castaño, CDN.